Hola YouTube, soy Superhider Estrella Hola YouTube, soy Superhider Estrella Estamos acá en un nuevo video para el canal No sé si lo tengo bien o mal Estamos acá en un nuevo video Para el canal Estamos en Robloxica Así que bueno chicos, les voy a decirles Algo que usen Casi atropelló la... Casi atropelló la gerente Casi Joder Dios mío señor Petito sea el señor Jesús 346 mil Buena Dinero gratis En una pizzería Hola, hola Ay, lo siento Bueno La A2 está por ahí Listo, güey Ah, número 2 Hola, hola ¿Cómo está la gente de YouTube? Pérese Hasta luego Otra vez con el hombre Hombre pizza ¿Qué? Hombre pizza Tú tienes tu propio carro Así que no diga nada Este viejo Ay, Dios mío El carro que tenía Te lo regalo Ahora sí chicos Bueno chicos Ahora aquí Estamos acá en De nuevo En World Atta Pizza Place Además La verdad No ha sido elegido En el evento Digo, no ha sido elegido En los Bloxy Awards No ha sido nominado En los Bloxy Awards Qué tristeza, güey Pero al menos Pero al menos Uno de mis juegos favoritos Que es Zombie Attack Si se lo logró Espero que se haya ganado El juego What the Una cápsula común Cliente 2008 Wow, mira El pasado Cliente 2008 2008 Tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 stickers que tengo Un Bueno, vale una pena Un Una sola Una moto El nuevo La estapilla Del cliente De 2008 El gato Un gato que come pizza Un tipo obeso Que come pizza Y un tipo Que no sé qué No entiendes Que está apagando el incendio Un trabajador No sé qué rango es Dios mío Espero que Burger Pizza Place Haya ganado El Haya ganado Del Digo, espero que Zombie Attack Haya ganado De esto Toca escurrir El Bueno Ale Pabile Pabile Bueno Fácil Sencillo Eso que es Pack the mode Unas las tres pegatinas En la pared Hay unas imágenes del creador Así Como si estuviera matándose Puff Ay Me maté Ya que un tipo Que Que asco Ya que un tipo De Y acá Otro que Con esto Algo malvado Un tipo Ahí asustado Así No No me maten Haider Con esa espada Bueno Dejamos esto Como Como Listo Listo Pateando la pared Para que Y esperando que Pateamos la pared Pateando la pared Pateando la pared Así pateo la pared Pateando la pared Para que Para que Entregue la pizzería Y espero Que llegue Temprano Porque si no Me mataré Como el Dejemos The one The one El Creador Listo Baile tres Ay mira el baile Ay El baile de Espagueti También tengo De los demás Hasta que Por fin Ha llegado esto Esperado más De unos minutos Cuatro minutos Casi me iba a ir al mar Debajo del mar Que pasó con mi carro Era este No Era otro Que pasó con mi carro El que no tenía techo Ladrones Me lo robaron Esto siempre nos sucede A mí A nosotros Mucha gente Nos roba No nos roba carros Y motos Para los que tienen Que impas de motos Joder Pero si Esté bien Muchas gracias Solo hago mi trabajo Ahora si vamos A la B2 Vaya Que diría Que lo que Que alguien se lo ¿Eso no es mi casa? ¿Qué están diciendo? Ah mira La casa está mirada Y es que mi casa Y eso que mi casa No está No es así Por fin Estoy hambriento Solo hago mi trabajo ¿Por qué hice eso? Bueno Lo siento casa Pero no tengo Que hacer nada No entiendes Espero que nadie Ah pues Es mi carro Es que no era mi carro Bueno Algunos nos pasan eso Cuando que un carro Que es de nosotros Nos lo roba Sí en verdad Porque siempre A nosotros siempre Nos ocurren A veces Mejor dicho Porque Vaya Soy el único De entrega Ay Dios mío ¿Cuándo se entrega Al día de hoy? Muchos minutos después Dos mil años Más tarde Dos mil años Más tarde ¿Cuánto tiempo Tengo que recoger esto? He esperado Más de dos mil años Para que Llega la entrega A ver ¿Qué carajo Pasa aquí? Voy a matarlo ¿Qué es lo que pasa? A ver Listo Dos mil años Y si siento inmortal No mames ¿Qué? Little big Quien es el cocido Y Y ni un hecho cuarto Se ha llegado por aquí Ay no mames Espere Voy a hacer algo Mira Esta cosa no hace daño ¿Ves? What the hell Oye Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Quién me está aplaudiendo? Me está aplaudiendo ¿Quién está aplaudiendo? Porque a mí nadie Quitar gerente Sí Yo quiero Yo quiero quitar gerente A la mandona A la gerente A la gerente mandona Que es esta Está ahí con alguien ¡Ah! Eh... Lo siento mucho Espera Eh... Creo que no hay ningún Emote A cacharse ¿No? No un marasín A ver qué pasa si hay con el marasín ¡Ah! El marasín Estilo ¡Ay! 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 Estilo Mucho estilo Estilo Mucho estilo Estilo Mucho estilo Dios mío Hip hop Las puertas de tu casa Mayaner ¿Puedo ir a mi casa? Ahora Hágalo con estilo Estilo Con estilo Estilo Con estilo No ¡Ay! ¡Qué mala gente! Estilo Con estilo Hagámosle Con estilo La 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 Hip hop Soy un robot Soy un robot Moviéndome fácilmente Ta 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 Bailando Junto Mayaner ¡A mí! ¡Muy bien el agerente! Estilo 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 Ale con estilo 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 Otra vez Sigo con esa canción Se fue el cociner Ya no hay un cocineros Joder Estamo Melo Estas Estas Estamo Melo Si 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 Estamo Melo Arida Arida Mos Oye Oye Este tipo Trabaja Construcción Ese tipo Trabaja Construcción Oye Ese es mío Ese es mío Ese es mío Ese es mío ¿Por qué? Halo a mí Dame a mí Le muestro un baile Estilo Hagámosle Con estilo Siempre lo hagamos Con estilo Lo hicimos Con estilo Con estilo Con estilo Estilo Y se fue La gerente Me cagué Lavagre Fácil Sencillo Súper Facilísimo La 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 Espérense que esto Me estoy Me estoy Jodiendo Ya listo Fue la 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 Ahora sí Vamos a patear De nuevo Esta cosa La A mí El baile de Spaghetti Y acá tenemos Baileros El baile El dance Tío Ya cae Ah Esos son los comandos Esos son los comandos Ay ¿Cuánto carajos Voy a esperar eso? Bueno Lo demás Les voy a esperarlo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este nuevo video Bueno Eso sí que fue Por algo así Así que No sé Qué tocó hacer Con este título A ver Pues Nah Mejor dicho Pero no pierdo tiempo Espero que les haya gustado Este nuevo video Así que vamos a ver el siguiente video Gracias por el cheque chicos Así que Vamos a ver el siguiente video Adiós 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 No tenemos lo cuento De día de hoy Qué triste En serio Está triste Ya dejo De perder el tiempo Adiós